Un hombre que se hacía cargo de más de 30 perros falleció dejando solas a las mascotas que ahora buscan hogar. El fallecido vivía en la cerrada Presa Solís de la colonia El Aguaje 2000 en la capital potosina y siendo el único responsable de sus mascotas, a partir de este plano, las dejó en el abandono. En cuanto los vecinos supieron del deceso, se dieron a la tarea de buscarles hogar a las mascotas que aún con la tristeza de perder a su amigo y dueño, tienen la esperanza de encontrar ciudadanos dispuestos a brindarles una nueva familia. Y es aquí como estamos viendo a las mascotas que justo eran, pues bueno, parte de la responsabilidad del dueño quien lamentablemente falleció dejándolas ahora en el completo abandono. Ahora se les está buscando un hogar, esperemos que muchas personas que están viendo esta nota, pues que tengan buen corazón y deseen adoptar mascota, pues puedan tener esta opción.